Buenas tardes a todos aquellos que están en quinta dimensión online por youtube y por facebook de este programa que hacemos todos los lunes a las 7 de la tarde por quinta dimensión online y también en vivo por instagram samantha domínguez te saluda samantha domínguez desde la ciudad autónoma de buenos aires argentina en este día tan especial del portal del león 88 mucha gente escribiéndome preguntándome qué hacer en este día y a muchos les dije conectarte con el programa entra al vivo de instagram y vas a ver todo lo que vamos a trabajar en el día de hoy así que bienvenidos a todos aquellos que no me hayan visto aún en quinta dimensión online estamos desde el lunes pasado aquí todos los lunes 7 de la tarde con el programa religar doble cuántico antes estábamos los viernes fin de semana nos pasamos para el inicio de la semana para compartir con ustedes acá nos escribe ana domínguez cómo estás un gusto hola hola a todos los que están acá ingresando al vivo de instagram samantha domínguez ok para que entres al vivo de instagram mariposa estelar zafira santa fe nora reflex bill medit mollano glamien adaro gaby lore trionfetti brenda mariposa brenda mariposa bandrinica estela cristiani sandra caluján andrea espinoza integrativa maría silvia zamora andy espeche sin sosa ceci santillán moca moca siete siete cinco seis tres sol quiroga siete siete nueve ocho sonda bueno ya lo dije paula romero flor de sueños gaby diag tao namaste yoga como estás amor estela maris córdoba y acá tenemos a a ver varios más están saludando estela fiel aquí por facebook carisma ananta como estás lydia lozano bueno bienvenidos a todos en este programa tan especial del portal ocho ocho muchos de ustedes me dirán bueno a ver contanos un poquitito qué es esto del portal ocho ocho bueno para empezar no se muevan de ahí es lo primero que digo no no se muevan de ahí porque en cualquier momento vamos a hacer un pequeño ejercicio lo que me permite mi voz que está maravillosa no sabes lo que era con todo lo natural que hice bueno me mejoré muchísimo en contarte que el portal ocho ocho trae la energía de sirio la energía de sirio es una energía muy especial es una frecuencia muy especial los hermanos de sirio son hermanos galácticos de mucha luz de hecho muchos delfines la mayoría de ellos vienen de sirio por eso los delfines tienen una frecuencia sanadora una frecuencia muy especial bueno esa frecuencia sanadora esa frecuencia de darte todo aquello que estás necesitando de poder manifestar de poder activar el chakra cardíaco y el chakra de la garganta estos dos chakras son los que se activan voy a mostrar acá en instagram se ve mejor la gema azul de la garganta la gema verde del cardíaco tratar de mostrarlo también que se vea bien acá en la cámara para quinta dimensión está la gema verde que la estoy poniendo acá en el pecho son los dos chakras fundamentales que se van a activar hoy con mucha luz y mucha fuerza trayendo la manifestación de nuestro yo crístico de nuestro despertar vos dirás hay cuantos portales que hay hay muchísimos portales más allá del gran super portal que se abrió el 21 de diciembre del 2021 con el ingreso absolutamente oficial a la quinta dimensión de la humanidad después se fueron abriendo más portales el portal armónico del 2 del 2 del 2022 del 22 del 2 del 2022 bueno y así sucesivamente hasta llegar a este todo lo que tiene que ver con la palabra todo lo que tiene que ver con lo que quieres manifestar lo que quieres lograr en tu vida es lo que este portal te trae entonces en principio como se están moviendo muchas energías muchas muchas tenemos que estar súper muy protegidos una de las cosas que vamos a hacer ahora es cerrar los ojos y visualizar una luz azul violeta que nos envuelve con la energía de san miguel arcángel con la energía del arcángel satiel y vamos a pedir a los tres súper arcángeles y así vamos a hacer este trabajo de san miguel y así vamos a repetir un mantra que se los voy a decir por qué no estoy para cantar Mi mantra es Adonai sebayot Adonai sebayot Adonai sebayot Micael Melchizedek Metatron El Shabbai El Elyon Adonai sebayot Adonai sebayot Adonai sebayot Así vamos a repetir unas cuantas veces Micael Melchizedek, Metatron El Shabbai, El Elyon Adonai sebayot Adonai sebayot Adonai sebayot Vamos a sentir una gran protección que nos envuelve una luz dorada, plateada que entra por nuestra cabeza llenándonos de energía crística de energía arcangélica Ahora ya protegidos vamos a visualizar una luz azul brillante en la garganta y una luz verde rosada en el centro del pecho y vamos a pedir que la energía de los seres de luz de los maestros galácticos desde nuestra divina presencia yo soy pidiéndoles que la luz de los maestros galácticos de Sirio llegue hacia nosotras hacia nosotros bajo el orden divino y de manera perfecta de modo y manera que nuestra materia si resista y vemos esta luz plateada dorada que llega por nuestro chakra corona filtrada amorosamente por los delfines de Sirio trayéndonos todo el amor incondicional a nuestro chakra cardíaco y toda la comunicación amorosa hacia nuestro chakra de la garganta vamos a reconocer el ser de luz que somos vamos a reconocer nuestro yo soy nuestra divina presencia yo soy nuestro yo superior el ángel solar y vamos a pedir que nuestra presencia yo soy traiga la manifestación la energía de Sirio para nuestra ascensión espiritual la de nuestro país la de nuestro planeta la de toda la humanidad en armonía para todos los involucrados vamos a sentir la luz verde esmeralda del centro cardíaco equilibrando expandiendo este chakra en cada uno de nosotros luz rosa en nuestro centro cardíaco por dentro y por fuera expandiendo como un sol rosa por dentro y por fuera haciéndonos un aura de luz tan grande como queremos tener sin límites para esto y la luz azul brillante azul turquesa del chakra de la garganta que toma el turquesa del timo para crear un pilar de luz de amor incondicional hacia nosotras mismas hacia nosotros mismos y hacia todos así pedimos que nuestras memorias de sirio en armonía para todos los involucrados puedan activarse y todos los mensajes sagrados luminosos y elevadores puedan llegar a nuestras almas voy a radiar con las gemas azul y la verde toda la energía que cada uno de nosotros necesitemos en este momento del portal de sirio portal 8 8 del león abrite a recibir la energía de la abundancia de este portal y apertura de conciencia que está llegando a ti en este momento pedimos que nuestro ADN se abra a recibir las actualizaciones necesarias en armonía para todos los involucrados para sostener la frecuencia de la quinta dimensión en armonía para todos y para nosotros mismos y así lentamente vamos a ir abriendo los ojos vamos a seguir trabajando con esto durante toda esta hora de programa pero lo más importante es esto que hicimos luego el programa sube a youtube también sube al instagram así que vas a poder volver a verlo o decirle a alguien que lo vea que no lo haya visto ahora en vivo hasta el 12 de agosto sigue abierto el portal 88 así que lo pueden trabajar más allá del portal 88 que es el tema del día de hoy también el otro tema son los ángeles y el tarot angélico como a través de los ángeles puedo empezar a cambiar mi vida como puedo llegar a tener una frecuencia arcangélica como puedo ser terapeuta angélico como puedo irradiar esta luz a los demás estas siete puertas sagradas del cielo que los arcángeles nos traen como puedo ser yo canal angélico a través de la iniciación sintonización que recibís dentro del curso del canal angélico que dicto bueno nuevamente bienvenidos a todos los que se han sumado y vamos a empezar a pasar nuestros datos querida Claudia ¿cómo estás? buenas tardes vamos a mostrar nuestro whatsapp que es el más 54 9 11 6 4 6 2 3 5 8 1 si estás en Argentina 11 6 4 6 2 3 5 8 1 y si no más 54 9 11 6 4 6 2 3 5 8 1 también lo voy a notar acá en Instagram ahí lo tenemos anotadito en Instagram nuestro Instagram para que puedas seguirnos y compartirnos es arroba samantadomínguez ok como suena samantasinache arroba samantadomínguez ok lo tenés escrito acá en el monitor que vas a ver en la pantalla de justamente quinta dimensión online por Facebook y por YouTube en este momento en vivo el Facebook cielo interior cosmic center que también lo puedes ver como en Facebook arroba samantab domínguez ok o cielo interior cosmic center que es la fanpage luego tenemos la página bueno YouTube en YouTube que es cielo interior cosmic center ahí vas a encontrar un montón de vivos con influencers meditaciones cosas hermosas que tenemos los programas también vas a poder encontrar allí y la web www.cielointerior.com.ar ahí en la web tenés todas las actividades actualizadas la agenda actualizada con todas nuestras actividades días y horarios y en Twitter podés encontrarnos como arroba samidomínguez ok sami con dilatina samidomínguez ok estamos en Santa Fe y Ascuénaga siempre vení con cita previa aquí en la ciudad autónoma de Buenos Aires Argentina para todo el mundo eh bueno nuestro email es sanacionakashica arroba gmail.com no hay problema que nos escribas un mail nos manejamos más por whatsapp pero perfecto el email sanacionakashica arroba gmail.com si no tenías lápiz y papel vas a poder encontrar en la página web cielo interior cosmic center toda esta data o también en instagram tenemos toda toda la data bueno hoy la propuesta son ángeles y tarot angélico quiero contarte que hay un curso de ángeles que muchos me han pedido porque estaba dando dos cursos de ángeles uno que estaba dando a seis hermosas almas termina el sábado próximo y otro ya terminó a otras hermosas almas también que ya son terapeutas en canal angélico que ya aprendieron el tarot angélico las gemas y los arcángeles bueno un montón de cosas que se ven dentro del curso el próximo curso de ángeles está iniciando este sábado 13 de agosto este sábado 13 de agosto está iniciando ahí lo tenemos en la pantalla a las 3 de la tarde hora argentina si vos estás escuchándonos viéndonos desde tu país bueno la diferencia horaria con argentina nos consultas sin problema podés tomar este curso que es por zoom así que desde cualquier lugar del planeta podés tomar el curso de ángeles es hermoso porque además la clase se graba te llega grabadita más que nada que igual vas a estar en vivo en la clase pero te llega para que la puedas repasar para que puedas tomar nota tomar apuntes lo mismo que te va a llegar un pdf con toda la información para que puedas imprimir todo el manual del primer mes y así mes a mes te va a llegar el manual que corresponde la clase que hacemos por zoom luego de hacerla te va a llegar grabada y por supuesto las dudas que vos puedas tener durante la semana con respecto al curso de ángeles las vas a consultar con nosotros a través del whatsapp tanto flor como quien te habla samanta vamos a estar respondiéndote cualquier duda que tengas sobre la clase que has tomado o sobre cualquier tema que pueda interesarte te recuerdo que los viernes 9 de la noche y los sábados a las 7 de la tarde se realiza la meditación la meditación religars que es la meditación para elevar nuestra frecuencia vibratoria en este momento hacia la quinta dimensión aprender perdón a religarnos con el todo bueno y esto es muy importante esa actividad en la que estoy hablando de la meditación de los viernes a las 9 de la noche o los sábados a las 7 de la tarde es por contribución voluntaria o sea sin cargo abierta la contribución voluntaria los cursos tienen costo ¿sí? muy bien entonces recordamos el curso de ángeles el próximo sábado 13 de agosto 3 de la tarde son 4 meses el primer nivel de ángeles para que aprendas todo acerca de los ángeles en la luz más alta los 7 arcángeles metafísicos de los 7 rayos los coros angélicos cómo usar las gemas para sanar a través de los arcángeles sanar armonizar por supuesto cada persona tiene que hacer siempre su tratamiento médico por supuesto y el tarot angélico aprendemos aprendemos a hacer un amuleto angélico con una gema muy especial con el nombre de los ángeles de la persona que también vamos a averiguar cuáles son los nombres de los ángeles de la persona según su hora de nacimiento su fecha de nacimiento dentro del curso vas a aprender cómo usar los salmos de la biblia como modo de protección para las personas para qué y cómo sirve el salmo del día de nacimiento para alguien y qué salmos sanan armonizan equilibren resuelven expanden la abundancia bueno vamos a aprender a usar todo eso todo el conocimiento angélico no tiene ninguna línea espiritual estamos hablando de canal angélico universal no estamos hablando de ninguna línea vos podés tener la religión que tengas ningún problema siempre que sea luminosa que sea luminosa por supuesto y tomar canal angélico tiene muchas partes porque tomamos todo lo mejor de todo no muchas partes de angelología católica muchas partes de toda la parte de de los ángeles cabalísticos bueno los salmos bueno muchas cosas que aprendemos dentro del curso en donde vos no tenés necesidad de tener ningún conocimiento previo aprendes desde cero todo lo que tiene que ver con ángeles bueno todavía estás ahí esperando algo más del portal 88 mira te dije mucho te dije que tiene que ver con la energía de la estrella sirio que se pone en concordancia con la tierra y con el sol y por eso llega directamente la energía galáctica de este portal desde sirio hacia la tierra por eso se llama el portal del león primero porque estamos bajo el signo de leo en agosto por eso se llama el portal del león capaz muchas preguntas que te haces porque se llama así tiene mucho que ver con el rugido también del león que es la manifestación que es el hablar que es el decir que es el sentir el leo es un signo que tiene su sede en el chakra del corazón y entonces el portal del león es el portal de poder empoderarnos poder tener la fuerza que necesitamos que ya de hecho tenemos naturalmente por el ser solo hecho de ser seres de luz y a partir de eso empezar a expandir entonces hoy aprovecha a pedir puedes hacer una lista con todos los pedidos que vos quieres hacer yo te recomiendo que no más de tres para que esté bien para tu cabeza y no sea demasiada energía la que muevas y que tengan que haber pedidos que sean para vos ¿no? pedidos para vos tenemos que aprender esto de pedir para nosotros y una vez que estemos bien nosotros empezar a pedir para otros ¿no? porque si no es como que me dejo yo siempre de lado y tengo que aprender tenemos que aprender a pedir para nosotros en principio y a partir de eso expandirlo para los otros hay una técnica muy especial que cuando vos haces un pedido o una meditación o una afirmación vos podés decir antes y después de hacerla realizo este ejercicio para mí y para que le llegue a todo niño mujer y hombre en este planeta luz tierra amada yo soy amada yo soy amada yo soy y ahí estás poniendo a todo el mundo no pediste por nadie pero pediste por todos pero en realidad te centraste en vos ese es un gran aprendizaje que tenemos que hacer sí abrirnos a expandir luz para los demás pero primero no olvidarnos de nosotros bueno vamos a ver un poquito el tema de los angelitos que es lo que quería yo trabajar y tratar hoy más allá del portal que acabamos de hablar al principio ahora vamos a hablar de los arcángeles tenemos en el tarot angélico cuatro arcángeles principales el arcángel miguel el arcángel gabriel el arcángel uriel y el arcángel rafael el tarot angélico tiene estas cuatro cartas no quiere decir que existan solo estos cuatro arcángeles claro que están los siete si hablamos por los días de la semana miguel azul jofiel amarillo miguel azul domingo jofiel amarillo lunes hoy es jofiel rosa martes chamuel blanco miércoles gabriel verde rafael jueves después tenemos el sábado perdón me comí el viernes el viernes holo rubín naranja el arcángel uriel el sábado violeta el arcángel sábquiel o sea tenemos los siete arcángeles pero en el tarot angélico tenemos cuatro puntualmente y tenemos para que ustedes vean que lindo que es esto las cartitas de los angelitos los arcángeles son los directores de la corriente de vida angélica y después tenemos las cartitas de los angelitos que son todas estas hay muchas y cada angelito trae una energía en particular bueno vamos a ver entonces qué mensaje angélico hay para cada uno de ustedes que escriba sí aquí en los comentarios de facebook y de youtube de quinta dimensión online y también por supuesto aquí en instagram de samantha dominguez vamos a recibir tu nombre sí porque no no siempre tu nombre coincida con coincide con el el nombre que estás anotado en facebook o acá vamos a ver necesito el nombre el nombre real de la persona sí no tanto fecha de nacimiento no porque no estamos haciendo numerología sí bueno vamos a ver eliana a ver qué mensaje angélico para eliana de instagram bueno para eliana aparece el arcángel uriel uriel habla de la mente despejar la mente y de conectarte sí con los cambios y la apertura hacia la abundancia hacia el fluir y hacia el disfrute acompañado en este caso por el ángel de las polaridades que está hablando del equilibrio que vos en tu mundo mental tenés que colocar si amor si querés saber más lo vemos en la sesión personal sí a ver veamos un poquito Analia Cáceres vamos a ver cómo estás aparece el arcángel Miguel cuando aparece Miguel habla del área espiritual que es necesario expandir iluminar y también algo que vos tenés que cortar en tu mundo kármico quizás ¿no? algo negativo que es importante cortar vamos a ver con qué angelito nos acompaña Uriel el ángel sanador así que está hablando de algo para limpiar para dejar atrás dejar atrás el pasado que va a generar una gran salación en vos gracias vamos a ver acá en quinta dimensión Karishma Ananta en un mensajito angélico vamos a ver también aparece para vos San Miguel Arcángel Karishma siento que está marcando la necesidad de trabajar de trabajar en tu chacra de la garganta algo que vos tenés que manifestar decir expresar soltar y a ver con qué arcángel con qué angelito acompaña también el ángel de las polaridades buscar el equilibrio ¿eh? muchas gracias vamos a ver a los que podamos llegar a ser ¿sí? que nadie se enoje ¿perfecto? vamos a usar las cartas de los angelitos Adriana Sister Barbies muchos corazoncitos gracias Cata Rabelmini saluda María José Arboleía bien vamos a ver qué arcángel bueno aparece el arcángel Gabriel María José cuando aparece Gabriel está hablando en este caso de lo emocional del mundo emocional ¿no? de cómo en el mundo emocional necesito tengo que abrirme a lo nuevo dejar atrás lo viejo emocionalmente porque algo nuevo llega y algo muy importante nuevo llega y tiene que ver con dones dones hermosos para vos ¿eh? así que abrirse a esto Adriana de Sister Barbies cuando digo el nombre me refiero al nombre completo si no quieren no lo digo pero la verdad que cuanto más sea exacto el nombre de la persona más exacta va a ser la tirada ¿ok? Arcángel Uriel para Diana junto con el ángel de los sueños quiere decir que algo que tiene que ver con la abundancia en tu vida está llegando eso que vos querés llega ¿eh? buenísimo trabaja con Uriel cualquier duda después me preguntan me llaman para hacer una tirada completa para aprender todo esto tenemos a María Luisa María Luisa Romero yo digo el apellido porque hay nombres iguales y ustedes no van a saber a quién le estoy contestando ¿se entiende por qué digo el nombre completo también bueno Miguel y el ángel de la guarda para María Luisa bueno Miguel está diciéndote acá estoy estoy protegiéndote estoy guiándote estoy acompañándote y ni más ni menos que con el ángel de la guarda que está al lado tuyo eso es lo que te está diciendo el amado arcángel Miguel te está diciendo eso así que a confiar y a pedirle a él que te ayude a abrir tus caminos ¿sí? Ramiro Busnelli vamos a ver el ángel entonador para Ramiro San Miguel Arcángel y el ángel entonador para vos Ramiro puntualmente Miguel está diciéndote que estás necesitando entrar en la frecuencia sagrada de Dios en el sonido de Dios que escuches que vibres en luz sagrada y que le pidas a Miguel que te ayude a cortar con todo lo viejo gracias Ramiro Patico Fernández un gusto corazón creo que somos compañeras ¿no? que tu programa está después de mí un beso grande vamos a preguntar por ella si es que sos vos y si no bienvenida igual por supuesto bien Patico qué hermoso mira aparece el arcángel Gabriel y ni más ni menos que con el ángel de los registros acá chicos Gabriel viene a decirte que te abras a lo nuevo que abras tu corazón con todo el amor que venís a dar y que te conectes con todos los conocimientos que tenés y dejes que fluya y eso va a ser algo sano sagrado para vos y para otros y hay algo que vos también ya sabés que tenés que activar ahora en este momento un beso amor vamos a ver Normi Blanco Norma vamos a ver qué mensajito para hacerlo más dinámico y poder llegar a casi todos vamos a ir por el angelito más que por el arcángel ¿les parece? así llegamos con todos a ver wow mira el ángel de la paz te llega hermoso el ángel de la paz Norma viene a decirte solta toda preocupación acá estoy yo pedime ayuda vamos con eso amor Roxana Paola Figueroa vamos a ver para vos capaz no ven ahí pero bueno estoy mezclando ¿no? y sacando la carta el ángel de las polaridades hay cuestiones a equilibrar yin, yang femenino, masculino en vos el centro pedirle al ángel de las polaridades que te ayude con eso Gladys me alerga hola corazón el ángel armonizador estoy en duplex ¿no? estamos por Instagram en este momento y estamos por YouTube y Facebook de Quinta Dimensión Online por eso cambio a donde muestro las cartitas el ángel armonizador te dice relajate medita centrate yo acá estoy trabajando por vos le pedís a él Clara de Oliveira Clara aparece el ángel de la transmutación para vos quiere decir que viene a acompañarte a limpiar todo lo que deba ser limpiado inclusive de tus antepasados hermosa carta muy bien Clara Hanna Mendoza Edith Luz Mendoza dice bueno Edith Luz Mendoza el ángel de los dones es el que aparece son cartas hermosas como ves y justamente viene a decirte que tienes que conectarte con la madre tierra a través del cristal de la madre tierra y tus pies y a través de tu cabeza con el sol con el sol central para así poder estar alineada y activar todos esos dones espirituales que vos tenés Patricia Brucia el ángel sanador aparece para vos algo que te trae mucha sanación mucha frescura interior es lo que se siente sobre todo Luciana Santos a ver el ángel de los registros acá chicos te mandan a hacer una lectura de registros conmigo amor en realidad además de eso puntualmente te hablan de conectarte con el ángel de los conocimientos que te ayuda y te guíe pero una lectura de registros sería lo ideal para vos Zulma Martínez el ángel de los sueños cuando aparece el ángel de los sueños es cuando te habla de que tenés que pedirle antes de dormir que te ayude a través de los sueños a recibir esa información que estás necesitando a que te guíe y también a cumplir tus sueños hermosa carta Indira Olivera Paloma Indira Paloma Indira Nuevamente el ángel de los dones parece que tiene que trabajar mucho hoy el ángel de los dones habla de despertar todo lo que vos tenés naturalmente tu misión lo que has venido tiene mucho que ver con Silvio tu misión por eso salió esta carta hoy después te explico más cuando quieras en una lectura de registros o en un tarot angélico Shani Nemini 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 se dio vuelta la carta así que vuelvo a tirar ahora sí el ángel del paisaje es una carta hermosa que te habla del disfrute de que puedas aprender a conectarte con la naturaleza dentro de tu propio espacio del disfrute en general y de un viaje quizás que vayas a hacer próximamente acá escribe Karishma Ananta y dice gracias Samantha muy sincrónica supongo que te referís a la respuesta con la situación que estoy viviendo Namaste a vos también amor gracias por comentarlo perfecto perfecto Adriana había tirado para vos también así que ya te te di la respuesta a vos Ramiro también ya te di la información María Luisa Romero también Gladys yo creo que recién te la di pero bueno a ver puede que no Paloma Indira el ángel de la paz entrar en esa energía de entrega y de aceptación y de saber que todo va a estar bien Patricia Brucia dice hola es la primera vez que te veo es verdad que cuando encontramos plumas es de parte de los ángeles sí es verdad y es muy importante que las levantes y las guardes si podés es verdad mucho sobre ángeles puedes aprender en el curso que inicia este sábado sábado 13 a las 3 de la tarde por Zoom gracias Patry por tu pregunta María Cristina López vamos a ver mensaje para ella el ángel de los lugares aparece quiere decir que vos en este momento estás teniendo que elegir primero amar el lugar donde estás bendecirlo y segundo tomar algún tipo de decisión o algo que viene pronto acerca de una decisión acerca de un lugar aprender a amar todos los lugares y sentirte bien en tu propio lugar estoy sacando un mensaje angélico tu ángel lo vemos dentro del curso ¿sí? ¿cuáles son tus ángeles cabalísticos que te acompañan? Silvia Rosado vamos a ver qué ángel sale para vos hoy mira aparecen dos salieron dos cartas juntas el ángel sanador y el ángel de los sueños esto quiere decir que tenés que pedir a la noche mientras estás durmiendo tenés que pedir al ángel de los sueños que te ayude a sanar lo que sea que esté presente en este momento pero lo más importante amor es que no tengas ningún tipo de desesperación estés en calma ¿eh? ya te di mira ya te lo dije amor te lo acabé de decir Elena Jean Pietre vamos a sacar el angelito el mensaje el ángel de los proyectos ¿eh? el ángel de los proyectos es el que dice bueno acá estoy me pongo a trabajar porque hay muchas cosas nuevas que vamos a hacer juntos ¿eh? es hermoso además el ángel de los proyectos ahora estoy respondiendo a toda la gente de YouTube y de Facebook y ahora voy con Instagram ¿sí? tengan paciencia por favor Patricia Fernández a ver mensajito para ella bueno salen tres cartas mira cuando saco saco lo que siento sale sale el ángel transmutador el ángel sanador y el ángel de los sueños quiere decir que hay mucho por transmutar y sanar y tenés que pedir al ángel de los sueños que te ayude a sanar y transmutar eso mientras dormís yo creo yo creo que como salen tres cartas hay alguna situación bastante importante a resolver amor espero cuando gustes en la sesión Patricia dice que ayer encontró dos plumas dentro de su casa y dos en la vereda que lindo bueno agradecer sobre todo y a confiar de hecho mientras tanto mientras charlamos quiero recomendarles que vean en Netflix que puedan ver justamente la serie que se llama mi otra yo que está buenísima la pude ver yo en su momento hice constelaciones me estoy formando y pronto también voy a hacer constelaciones familiares individuales y verdaderamente es hermosa la película es una cosa maravillosa de vida que te va a dejar algo positivo y bueno en el medio de mirar una serie ¿no? de paso te comento Raquel Maribel Hércules Najarro ¿cómo estás mi amor? vamos a ver que Angelito quiere darte un mensaje para ti wow mira que hermoso el ángel el ángel de las relaciones es un ángel muy particular muy muy particular que te está diciendo conecta con tu yo crístico con los demás ayudarlos a ser partícipes de tu luz ¿sí? y equilibrar todo lo que tiene que ver con las relaciones para Raquel Maribel que de hecho es una alumna que actualmente está cursando cursos conmigo Laila KMKM Eliana Olmos vamos a ver el ángel del nuevo orden hermoso te habla que desde el corazón tenés que centrarte para abrirte algo nuevo que llega no te pongas mal por nada que tengas que dejar lo nuevo es hacia donde tenés que ir abrí tu corazón después tenemos a María Alejandra Blanco y bueno el resto quedará para la próxima ¿sí? el ángel de los conocimientos conectarte con la sabiduría de tu presencia yo soy la sabiduría espiritual y acceder a que te lean los registros con gusto quien te habla Samantha Domínguez me dedico a lectura de registros akashicos además de ángeles Leonor vamos a ver aparece el ángel armonizador para vos te habla de que necesitas poner orden no abarcar tantas áreas estar un poco más en armonía ahí le pedís el hijo de Laila Jonathan Gutiérrez el ángel de los dones que le pidas a la presencia yo soy de tu hijo Jonathan que active todos los dones de autosanación ¿sí? eso mi amor bueno bueno me alegro que digas muchas gracias por contestar y es verdad tengo muchos proyectos me alegro mucho por eso Nancy Barrachia y ya estoy terminando aparecen tres cartas para vos el ángel del paisaje el ángel de la guarda y el ángel armonizador ahí están por lo tanto lo que te están diciendo es que tenés que conectarte con la naturaleza fluir para armonizarte y estar nuevamente en contacto con tu divina presencia yo soy buenas noches a todos muchas gracias por haber compartido este espacio que todavía queda bastante programa todavía tenemos siete minutos por delante te recomiendo para Jonathan que vengas a realizar una lectura de registros pidiendo la sanación akashica para él ¿sabes? pedimos luz para Patricia y a ver vamos a ver qué arcángel sale para Patricia el arcángel Uriel pedí la sanación de tu cuerpo mental y todo lo demás se acomoda ¿eh? muy bien Nora Robles lo último San Miguel San Miguel poder cortar con todo el pasado ancestral ¿eh? bueno nos recuerdo actividades que tenemos en Cielo Interior Cosmic Center si vos querés aprender formarte en todas las tiradas angélicas que hay muchas más por supuesto y todo lo que tiene que ver con ángeles el próximo sábado este sábado 13 10 perdón 15 horas 3 horas 3 de la tarde Argentina inicia el curso del canal angélico que dicto yo ¿sí? con mucho gusto Samantha Domínguez te recuerdo mi nombre por Zoom así que lo puedes tomar desde cualquier lugar del planeta por otro lado contarte que este sábado está iniciando el curso de registros akashicos y registros avanzados a las 2 de la tarde y a las 6 de la tarde inicia la carrera de formación como terapeuta transpersonal un curso de un año de formación como terapeuta transpersonal un curso de 6 meses de formación en registros akashicos y registros akashicos avanzados ¿eh? muy bien y vamos a ver algunos videitos que tenemos ahí seguramente o algunos gráficos que tenemos querida Claudia para compartir acá tenemos el inicio del segundo ciclo de registros akashicos y registros avanzados el próximo miércoles 17 de agosto a las 2 de la tarde de Argentina y a las 9 de la noche de Argentina para aquellos que ya tomaron conmigo los 3 primeros meses de registros y registros avanzados vamos con lo siguiente acá tenemos la meditación religarse el despertar ante la nueva humanidad Gaia viernes 9 de la noche sábado 7 de la tarde de Argentina esta es una actividad sin cargo abierta a la contribución voluntaria avanzamos a lo siguiente registros akashicos ya lo dijimos 2 de la tarde adelante también también lectura de registros akashicos cuando quieras comunicarte con nosotros solicitas turno conmigo terapia floral no importa donde estés hacemos la sesión floral y luego se te envía el gotero donde vos estés si estás en la ciudad o en Gran Buenos Aires podés venir a buscarlo a la oficina si no te lo mandamos por correo terapia floral para sanar todo lo interno y resolver tus cuestiones emocionales y la lectura de registros akashicos también que la puedes hacer con nosotros cuando gustes por zoom por videollamada de whatsapp presencialmente a partir del 20 de agosto avanzamos a lo siguiente el curso de numerología que la semana pasada hicimos numerología para formarte como numerólogo en 4 meses que va a iniciar a partir del 22 de agosto en distintos horarios si tenemos algo más psicología transpersonal sábado 18 horas va a iniciar este sábado e iniciará un día jueves a las 7 de la tarde próximamente bueno gracias por haberme acompañado aquí en quinta dimensión online si por youtube por facebook nos vamos a estar encontrando como todos los lunes a las 7 de la tarde aquí gracias claudia por estar siempre en la operación técnica y bueno le damos por último al público nuestro whatsapp para que puedas comunicarte con nosotros si es más 54 9 11 6 4 6 2 3 5 8 1 quizás lo podamos compartir también en los comentarios querida claudia para la gente que a veces no toma nota muchas muchas gracias a todos por haber participado hoy y de todo corazón mucha luz y un pase amoroso al próximo programa en quinta dimensión chaucito hasta la próxima hasta la próxima